¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Un placer saludarlos como cada semana. Da gusto ver que la selección mexicana de fútbol ya tiene un estilo definido, sabe a qué juega y más allá que el Tata Martino se encuentra invicto al frente del equipo tricolor, el conjunto muestra facetas importantes no importando quién esté en la cancha. Ah, pero si Doña Malinche viviera se volvería a morir del infarto. Y es que a Javier el Chicharito Hernández todo mundo lo critica, pero a final de cuentas sigue siendo el amigo del gol. Javier llegó a 52 goles con la selección mexicana siendo el goleador histórico y cada vez que anota pues pone la vara más alta. Interesante lo de Tecatito Corona que ha tenido un buen regreso a la selección al igual que Héctor Herrera, una destacada actuación de Jonathan Orozco en la portería que además evitó un pénalty de parte de los Estados Unidos, un Chucky Lozano que entró desencadenado al ataque, un Guti Gutiérrez que anota un gol y después resulta fracturado de un dedo causando baja de la selección y un Carlos Rodríguez que cada vez más luce en el medio campo del conjunto nacional. Jorge Sánchez que perdió Copa Oro por lesión estuvo a la altura al igual que Gallardo, Diego Reyes con falta de juego pero a final de cuentas cumplió al igual que Héctor Moreno y ahora México va a enfrentar a Argentina. Una pena lo que le pasó a Rodolfo Pizarro que ha sido operado de apendicitis pero afortunadamente resultó con éxito la operación y va para adelante. Mientras tanto en el fútbol mexicano todo está convulsionado con lo que pasó en Cruz Azul. Víctor Garcés se fue de la boca y pareció un reality show en televisión donde Peláez intervino por teléfono y entre toda esta rebambaramba a final de cuentas de Robert Dante Siboldi llega como nuevo técnico de Cruz Azul, el uruguayo sabe trabajar, fue arquero de Cruz Azul, fue arquero de Tigres, comenzó como técnico en las fuerzas básicas de la maquinaria celeste y él es el menos culpable de esta situación. Ojalá y le vaya bien a Robert Dante Siboldi que fue campeón entrando de interino con el equipo de Santos y después dejó al Veracruz porque Veracruz era totalmente un carnaval. Por otra parte continúa los amistosos de equipos mexicanos en la Unión Americana pero ya el próximo fin de semana vuelve a rodar el balón en la Liga MX. En el fútbol americano que tango tongo con lo de Anthony Brown que hace berrinche para dejar a los Raiders de Oakland se mete en uno y en mil problemas y resulta que al día siguiente el señor Brown ya está firmado y está firmado por los patriotas de Nueva Inglaterra que se siguen haciendo odiosos porque siempre contratan de una forma misteriosa, obscura y extraña o si no acordémonos de aquel caso de los balones desinflados de Tom Brady. Y por otra parte a Andy Ruiz me lo hicieron viajar 38 mil kilómetros en tres días para promocionar la pelea contra Anthony Joshua, la revancha, estuvieron en Arabia Saudita, en Nueva York y en Londres, todo ello en tres días, me lo quieren desgastar pero creo que Andy Ruiz saldrá avante del compromiso. Un abrazo virtual a través de las páginas del Ángel Metropolitano.